Me conté un chiste, dice que un gallego ¡Hostia, hostia! Un gallego le dice a otro, Manolo, Manolo Necesito que me prestes tu bolsa de agua caliente Y le dice a otro, joder Paco, ya no lo uso porque se me enfrió Ahora lo que estoy utilizando es mi gato Mi gato es un animalito muy cariñoso y mansito Y me funciona bien el gatito Y dice, ¿quieres que te preste el gato? Y dice el otro, claro, joder, claro, claro Muy agradecido, el otro se va Al otro día, vuelve Paco a casa de Manolo Y viene y te oye un arañazo así en la cara Y le dice, le dice Manolo Le dice, ¿pero qué te ha pasado con mi gato? ¡Hostia, Paco! ¿Qué te ha pasado con el gato? Y dice, tu gato, que era mansito Cuando le abrí la boca para echarle agua caliente Pues poco me mata ¡Chegó, amigo! ¡Chegó, amigo!